Esto es Primera Plana Televisión con Armando Escalante y Emilio Moyer. Gracias Emilio, pues saludamos a quienes nos ven a través de los dispositivos redes sociales y bueno Emilio, estábamos comentando en cápsulas anteriores sobre esta nueva modalidad del desfile del trabajo que ya no hubo y que el observador lo que hizo fue una comida allá en Los Pinos. Ya se volvió restaurante eso de allá, ya lo viste. Sí, todo ya se volvió Los Pinos. Él sale ahí, sale con su sopa, ya ves que le compran a la maruchan allá en la esquina y entonces sale comiendo ahí. Se toma refrescos, no se toma cerveza, no se toma vino. ¿Pero qué quiere que se tome la cerveza? La pregunta, la pregunta es, ¿cuál austeridad, señor, si usted cobra las primas? ¿Sabe usted qué son las primas, verdad? No son sus... Las regalías cobran las regalías. No, 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 usted cobra por cada fulano que pertenece a su grupo. A su partido político, ¿no? A su partido político. El partido que él hizo. Y entonces usted cobra... Ese partido les deja mucho dinero. Dos o tres millones de pesos mensuales. Mucho, mucho dinero. Mucho dinero, muchísimo dinero. Pero bueno, ahí el presidente... Morena. ...anunció una nueva modalidad también de relacionarse con todos los gremios. ¿Qué te parece, Emilio, que esta vez no hubo... Ya ves que siempre había marchas y protestas y plantones y había grupos que pintarrajeaban, tarrajeaban los grupos radicales que salían a quemar edificios, aprovechaban el primero de mayo para hacer plantones y demás. Esta vez no pasó nada. No hubo ningún gremio que pida aumento de sueldo. Como que si todos esos que eran vándalos y todo ya no tuvieran necesidad de hacer nada porque ya llegaron al poder. ¿Será eso? Yo creo que parte es... Yo creo que parte es haber llegado al poder y parte es el temor de perder el poder. Se acabó el chantaje. Mira, ¿qué va a ser un fulano que chantajeaba a los jefes para que le dieran una lana? Si ahora su líder llegó. Así es. Y su líder está al frente del movimiento. Y el líder dice, hey, cuidado, nadie agarre dinero porque aquí la honradez primero. Pero... Pues fíjate que aquí se acabó también el lío de los maestros ya. No se le oye a esos que estaban peleando. Pues los maestros se van muy desconformes. La coordinadora, mira, yo creo, Armando, que fue un arreglo. Así, abajito de la mano, abajito de la mesa. De la mesa. Abajito de la mesa, en el que le dijo López Obrador, mira, vamos a tranquilizarnos porque si seguimos peleándonos vamos a perder. En cambio, ahorita podemos ganar. Únanse y luego mandamos de aquí a dos años, de aquí a tres años. Claro. Hacemos otro movimiento, otro cipi-sape. Y entonces yo suelto las manos y ustedes céntramen. O sea, vamos a terminarlo. Cuando le convenga, ¿no? Pues ya ves que se puso de lado de Elba Estet. Él va a ser el gordillo, ¿te acuerdas, César? Elba Estet ya le hicieron a un lado todos. No, pero ya la tiene él ahí junto. Sí, la tiene, pero no le deja mover las manos. Porque le va a servir para hacer contra con la coordinadora, ¿no? Claro, le va a servir de tucho. En el momento oportuno, ¿no? Va a ser el tuchito que se alborote y que grite. Asusta con ella, ¿no? Así es. La utiliza. Así es. Pues, Emilio, si quieres, nos vamos a una... Nos vamos a otra cápsula, ¿no? A otra cápsula. Antes de que nos avisen del corte y volvemos. Gracias por acompañarnos en Primera Plan. Gracias por ver el video.